La situación de las coladeras en Viguera le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que ese tramo es de carretera federal. Así lo anunciaron Javier Villacaña Jiménez, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, y Sergio Pablo Ríos Aquino, director del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Ante las denuncias de vecinos que viven en esa zona de la carretera federal 190, sobre que constantemente ocurren accidentes en ese lugar que está muy cerca al monumento de Benito Juárez, los funcionarios estatales dijeron que ese tramo, por ser de sector federal, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones. Como uno lo pidiera pensar que en este tramo de la carretera divide a las agencias de Pueblo Nuevo y la de Trinidad de Viguera, entonces sería el problema del municipio de Oaxaca de Juárez. Pero Javier Villacaña mencionó en diversas ocasiones su administración lo ha tratado de arreglar, pero la misma Secretaría de Transportes les ha puesto un alto por ser un tramo federal. ¿Qué tema? Es tramo federal. Déjenme decirles que todavía hace dos años yo traté de empezar a revisar eso y me pararon, me dijeron que era un tramo federal. Incluso hicimos en su momento unas reuniones con el delegado en aquel entonces y le decían, bueno, sí es tramo federal, pero éntrenle, ¿no? Porque es un tema que le pega al tránsito local. Precisamente antier que estaba yo entregando una red de energía eléctrica en Viguera, en una de las zonas más marginadas de esa agencia municipal, veía yo esa situación y precisamente estaba yo retomando el tema porque el gasto es mínimo, el gasto no excede de más de 150 mil pesos, pero sí veo que el tránsito también de vehículos pesados ha ido agravando la problemática. Entonces, precisamente ese mismo día, fue antier, si no mal recuerdo, di la instrucción de que se retomara esta situación porque, repito, en su momento quisimos arreglarlo nosotros y nos dejaron muy claro que es un tramo federal. Por su parte, Sergio Pablo Ríos Aquino, director de Zapao, afirmó lo mismo que Javier Villacaña, que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte les pusieron un alto cuando trataron de arreglar las alcantarillas. Ríos Aquino dijo que esas coladeras son de aguas pluviales y que en diversas ocasiones su dependencia les ha dado mantenimiento, pero que los diversos camiones de carga que se quedan estacionados en el lugar y el constante robo para venderlos en el kilo por parte de los pobladores han hecho que sea un problema constante en Viguera. En esa parte ha sido una temática porque, bueno, desde que algunas partes de las carreteras federales que pasan por algunas poblaciones casi se vuelven ya de la parte de la ciudad, entonces hay algunos convenios donde la parte que atraviesa le corresponde a algún municipio o algo. En la parte de Viguera, esa parte que está en la entrada, pues ha sido muy problemática por el tipo de vehículos que se estacionan y la forma en cómo están construidas, pues no resisten mucho esas alcantarillas, además de que se las roban. Se ha comentado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde se le ha indicado que esa parte le corresponde a ellos. El municipio de Oaxaca de Juárez también se ha hecho esa observación. Hemos hecho algunas reparaciones cuando de repente hay algún accidente, pues va y soldamos alguna parte del municipio o alguna otra dependencia, pero sí ahí se tendría que hacer algún estudio más técnico para poder hacerlo. La última vez que esa zona se veía bonita fue durante el mes de la Gelaguetza, indicaron los mismos vecinos. Con imágenes de Pablo García para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.